Somos muy poquitos los que la tenemos y es una felicidad enorme. Desde Francia de nuevo arremeten contra la selección argentina. No, yo no compro esa de que no sabemos ganar eso. Y mientras tanto, desde París, anuncian las fechas de la vuelta de Leo Messi. Estamos disfrutando, tanto yo como mi familia, de París. El cuento de nunca acabar. Recordemos que desde que acabó la final entre Argentina y Francia se han intercambiado mensajes y no precisamente amables jugadores de Argentina y jugadores de Francia en redes sociales, recordemos que empezó todo Adil Rami, central del Troyes, ex internacional francés, campeón en el Mundial de 2018, que comentó que Dibu Martínez era la mayor basura del fútbol. Y entonces salieron varios jugadores, como los casos de Petzela o el Fideo Ángel Di María, que le dijo directamente que Dibu Martínez era el mejor portero del mundo y que se fuera a llorar a otro lado. Y este mensaje de Di María ha tenido respuesta de nuevo en Adil Rami, que ha respondido a través de una historia en Instagram. En esta publicación se puede ver un tuit en el que se podía ver a Di María llorando cuando ha perdido, ganado, salido de un equipo o acompañado de forma cómica. Cuando ve este tuit y en el texto de la publicación Rami dice ¿Me enseñas Ángel? En referencia a que el argentino sabía de lo que hablaba cuando le mandaba a llorar. Con este nuevo ataque del francés aún está por ver si hay una respuesta de Di María. Pero lamentable de nuevo la actitud de Rami, que no sabe perder. Este es nuestro punto de vista. Y vamos ahora a hablar precisamente de algo que también se ha dicho en Francia sobre Leo Messi y es la vuelta de Messi y su relación con Mbappé. De todo esto ha hablado su entrenador Christophe Galtier, que ha dicho lo siguiente. Messi hizo, como algunos de sus compañeros, un gran mundial. Debido a la victoria de Argentina y a las celebraciones posteriores, decidimos que no iba a entrenar hasta el día 1 de enero. Se reincorporará con nosotros el día 2 o 3 para que reanude la competición lo antes posible. Por tanto, Messi volverá a la competición el día 11 de enero en el que el PSG se medirá a Langers en el Parque de los Príncipes. Galtier confirmó lo siguiente. No quiero hablar de la celebración de Argentina. Eso es cosa de los argentinos. Tampoco hablaré del portero argentino y su actitud. Lo más importante es que vi en la final a Kylian y Leo cogiéndose de la mano. Y la actitud de Kylian tras el partido y antes de la entrega de los trofeos fue ejemplar. Felicitó a Leo y al seleccionador argentino. Sigo apegado a eso, a la relación entre Kylian y Leo. No era Leo el que hablaba mal. Hay que dejarle al margen. No hay razón para mezclarlo todo. No tengo por qué comentar el comportamiento del portero argentino. Kylian tuvo una actitud muy buena cuando perdió. Estaba muy decepcionado, pero supo ir a felicitar a Leo con mucha clase. Eso es muy bueno para el club. Por tanto, a Galtier que se le nota molesto con el Divo Martínez. Y encantado con Mbappé y Leo Messi. ¿Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto?